Música Soy miembro de la agrupación para el aeromodelismo que en este momento estamos desarrollando un concurso de aviones de interiores acá en nuestro local. Estamos desarrollando un campeonato que se llama Torneo Centro de la República que reúne a los clubes más importantes del interior del país. A lo largo de toda una serie de concursos durante el año se van premiando y a fin de año tenemos el Club Campeón y también los campeones individuales y por equipo. Música Música Bueno, acá estamos con Lucas Cufia que él es campeón del mundo de aeromodelismo de una categoría de vuelo libre. La Argentina salió delante año pasado campeón por equipos y él es de Hernando de la provincia de Córdoba. Hay gente también de Rosario, gente de Rafaela y por supuesto nosotros de Paraná. Por lo general es un modelo que no superan los dos gramos, que tiene que volar el interior por la... afuera se romperían, son muy livianitos y aprovechan el aire acá adentro. Si te fijás la gente alrededor tiene que estar en contra de la pared porque si está en el medio generan turbulencia, los modelos no pueden rendir bien y en el CCR actualmente estamos desarrollando cuatro categorías. Fórmula Argentina, que a lo mejor la están viendo de fondo que son unos modelos a escala. Después tiene el planeador interior remolcado que son planeadores que se remolcan con un hilo muy finito como un hilo de coser que planean alrededor del minuto que estar un minuto en el aire dentro de un salón es mucho tiempo y después dos categorías más de goma que es P25, modelos con un peso mínimo de dos gramos y EZB, que es una categoría un poquito más avanzada ya más para decir las categorías FI que son las categorías mundiales. El aeromodelista tiene que ser el constructor del avión y partiendo de una planchita de madera balsa y pegamento se van construyendo estos modelos y se entelan con un plástico especial para este tipo de actividad que tiene que ser muy muy livianito. Esto que tengo acá es un planeador de interior remolcado se llama, es un planeador valga la redundancia de 65 centímetros de ala pesa dos gramos y vuela, como decía recién Lucas un minuto en un local cerrado como esto son muy delicados y el secreto de todos los aeromodelos de interior es que el avión sea muy livianito y al ser muy livianito los hace muy frágiles por eso vuelan en locales cerrados. Este se llama mini stick es un modelo que tiene una goma retorcida que empuja esa hélice este modelito pesa un gramo también todo de madera balsa con polimicro que es el entelado y vuelan aproximadamente cinco minutos en un local cerrado como este es muy interesante la categoría y es muy delicado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!